Familiares de dos presuntos ladrones de combustible que resultaron heridos durante una balacera y posteriormente murieron, sustrajeron sus cadáveres este martes de un hospital particular de San Martín Texmelucan, en Puebla. Según reporta el diario Excelsior, los parientes y cómplices de los oxisos bloquearon con piedras y neumáticos incendiados los accesos al nosocomio para impedir que los cuerpos fueran traslados por personal de la Fiscalía General del Estado, g. al Servicio Médico Forense, CEMEFO. El director de Hospital Libert, Noel Díaz Ramírez, señaló que los familiares de los fallecidos, quienes presentaban disparos en la cabeza, arribaron al lugar golpeando las puertas e ingresaron por la fuerza para reclamar los cuerpos. Ante ello, el médico dijo que no pusieron resistencia al traslado de los cuerpos, ya que previamente habían recibido una orden por escrito para permitir el traslado, aunque no precisó que instancia giró el documento. La balacera sucedió este martes por la mañana, en la comunidad de San Lucas el Grande, perteneciente al municipio de San Salvador el Verte. Hasta ahí arribaron paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Avanzadas, suma, quienes trasladaron a los heridos hasta el hospital de San Martín, custodiados por elementos de la policía estatal. De acuerdo con Excelsior, la sustracción de los cuerpos fue realizada ante la mirada de los uniformados, quienes no hicieron nada por impedirlo.